Aguántame tantito anda, es que bien pendejo yo wey, no me fijé, está grabando o no, estoy grabando con OBS y ya está actualizado y la verdad está bien chido, pero bueno, vamos a comenzar con el clásico saludo a... ¿Y qué tal amigos y amigas? ¿Cómo están todos señores? Bienvenidos sean a Shadow Warrior y vamos a continuar y aquí van a salir un chingo de culéis por lo que se ven, sí, cómo no, ya se empezó la música hermosa. No sé si, supongo que están enfrente wey. Ok. ¡Gato madre! ¿Cómo? ¿Cómo me vio wey? A chingar, ¿estás regresando? No, no va. No, miren. Sí, yo vi que algo brillaba. ¡Holi! ¡Hija! En tus pinches patas. ¡Ah, la mierda wey, se explotó! ¡Ah, espérense! ¡Órale, las almas wey! Ya tenía un chingo que no las veía. ¡Ya, cabrón, ya! ¿Qué pedo? ¿Ya? Así de putazo me quitan toda la armadura wey. ¿Qué? No, no, no. ¡Ja, ja, ja! ¿Cuánto me dio de karma eso? ¿4.000? No creo, ¿ah? ¡4.000? ¡4.000 de karma, wey! ¡Mocos, le diste a tu carnal! ¡Oye, ya duraste un chingo, carnal! ¡Déjame decirte! ¡Boom! ¡Eh, cómo duró, wey! ¡No manches! Pero es que esos pinches escuderos solamente así con la espada, wey. Y el ki, porque si no está muy difícil. Tardan mucho, cabrón. Entonces si era por allá arriba me lleva, wey. Sigue el sendero verde. Sigue el sendero verde, ¿ah? Verde, ¿verdad? No hay algo aquí, ¿verdad? Porque, hijo. ¡Ay, wey! No, si era por acá. Era por abajo, wey. Ah, no, es por acá. Ya no me acordaba de esta subida. Que ahorita ni la vi, wey. ¡Pérate! Que me choca que cargue así, wey. Bueno, ¿qué se puede hacer, verdad? Ven, me está diciendo que ocupe la escopeta. Porque como ya traigo cuatro cañonzotes. Vea, debe pensar el juego que ya me la estoy gastando. Pero bien, en serio, ¿no? ¿Van a salir putos o qué? ¿O qué? Metra. Sea huevo. Ya los vi. Chingo de munición. Bueno, aquí hay vida. Ok, ya están hasta allá los weyes peleándose. Vamos a darles un bombasirri. ¿Ah? Hay que apuntarle por allá arriba. Porque aparte la avienta para abajo. ¡Moco! ¡Moco! Ok. Ok, ok. Ay, espérame tantito. Ah, mi nariz. Por allá no se ve nada, wey. No, ¿en serio? Jódete, wey. ¿Es en serio? Vale, bestia. No mames, hijo de su pinche madre. ¡A la mierda, wey! Hace un chingo de daño. No, hombre. Aquí va a estar en chino. Todavía traigo la super escopeta. ¡Órale, Riatas! Son dos, wey. Se mata. ¡Órale, puto! ¡Órale, puto! No, hombre, wey. Ahora sí se la mamó el juego, ¿eh? No sé dónde me va una cara y ya está corriendo un wey. ¿Dónde está el otro, wey? ¿Será por aquí? ¿Aquí está? ¡Oh, mames! ¡Ay, no, mames! ¿Cómo me tocó esto de acá? Ya, ya, entendí. Ya entendí, wey. ¡No, hombre, wey! ¡Bajan un putero! ¡Vale, Riatas! ¡Rompa, y me atoro aparte! Para acabar la de chingar, ¿va? Hombre, aquí voy a encerrar yo solo. ¡No seas mamón! ¡Ah, la mierda, wey! ¡Me cayó encima ese culero! ¡Puta madre, wey! ¡Qué pedo! Todo tiembla muy cabrón. Ok, vámonos. Porque esos weyes de un putazo de lejitos bajan un chingo, wey. ¡Rale, pinches bestias de carga! ¡Rale! ¡Van, van, van, van! ¡Fíjensela! ¡Puta madre, wey! ¡Ah, ahora sí me la pusieron hardcore! Pero miren que le estoy dando más que en las ocasiones anteriores. ¡Van a venir de aquí! ¡Puta madre, putos! ¡Adiós! ¡Vientos, wey! ¡Ya uno menos! Le encontramos el chiste de esquina a esquina, wey. ¿Vamos a ir a este lado al wey? Vamos a ver si le puedo dar con esta. ¡Qué obo, sí o no! ¡Sí o no! Y van a salir putos, sí, a huevo. ¡Ah, no seas mamón! ¿En serio? ¿En serio? Oye, carnal, ¿tienes balas en tus patas? ¡Uy! ¡No mames! ¡Cómo me tocó, wey! ¡Ah, la mierda! ¡No mames! ¿En serio? ¡Uy, wey! Me espantó, me espantó bien, cabrón. ¡Quítate, wey! ¡Ah, qué la chingada! ¡Por pinche atravesado, wey! ¡Ok! ¡A huevo! Creo que ya lo maté, wey. ¡Sí, a huevo! ¡No mames! ¡Qué pedo! Ese wey ni le topó y se murió. ¡Bum! ¡Pinche ola de putos, wey! ¡Hombre, sí estuvieron cabrones, eh! ¡Los pinches toritos, wey! ¡Castrocientos! Pero creo... ¿Saben qué? Que la cagué. Creo que tenía que hacer que me abrieran todos los lugares los toritos, wey. ¿No? Eso era lo que tenía que hacer, wey. Pero... No lo hice. Ya valió. Entonces. Miren. Lo bueno es que aquí sí me abrieron, wey. ¿Sí, no? He estado más cabrón. Siento que no subo nada de barro, wey. Nada. Espérame, espérame. Ahí está la puerta. Pero mira, mira. Más cosillas por aquí. Más cosillas. Está chido el juego, eh. La verdad. Pero... Empiezo a creer que no debería de haberlo grabado. Sino nada más jugarlo. Pero bueno, ¿verdad? Oh, genial. También se quitaban así. Ah. Es que vi como que brilló. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Había visto? Sí. Y la puerta estaba aquí. Oh. Miren. Muchas vidas. Ah, con el misilazo cómo maté al torito. Estuvo bueno, wey. Ok. Eso no me da buena espina. ¿Puedo ir por abajo? ¿Qué pedo? Como que parece, ¿no? Me da la sensación de que iba a valer chatbot. O de que me va a salir un wey nuevo. 734. Eh. Esperen, esperen, esperen. Creo que me confundí. Si estaba acá. Como que había visto algo. Pero no. Aquí es madre. Esto no. Aquí arriba no hay nada. Aquí acá no hay nada. Bien loco a través de la montaña. Todo su pedo, ¿no? Aquí van a valer gorro a los pinches monos voladores. Los de Papantla, carnal. Miren, de ahí abajo venía, wey. Cómo molesta este pico. Estos pinches audífonos. Órale, qué loco, eh. No me había fijado. Hay que fijarse más hacia arriba, wey. Qué loco. Esto no me lo había fijado, wey. Y no están los putos conejos, ¿verdad? Ah, sí, ahí están. A la verga, wey. ¿Qué pedo? No mames, aguanten la vara. Ah, no mames. Ok, hay que ir rápido a donde están estos culeros. Porque, ah, que la chingada. Ay, no seas mamón. No, ya valió pene esto. Uh. Boom. Vean cuánto baja, wey. Esto me recuenta a Donkey Kong. Muy cabrón. Donkey Kong. Putas bolas, wey. Neta, ya no había nada. Ah, no mames. Qué pendejo, wey. Se me olvida que no debo hacer eso. Ah, que la goma, wey. Eso se me hace que es un bug. La neta. Porque tampoco estás tan alto como para romperte las piernas, wey. No, la neta. Ay, no seas mamón. Dale, wey. No, hombre, wey. Otra vez todo. Ahorita no disparamos, wey. Porque vale pene, wey. Estas pinches bolitochas. Se te siguen, wey. Dije, ¿a poco se te hará también acá el pinche... ¿Cómo se llama? El conejo cogelón del demonio. Se te hace acá. Ay, wey, perdón. Se te hace acá, loco, wey. Y ahí están, wey. Los culéis de aquí, aquí atrasito, wey. Pero, pues, no, wey. Ni modo que te persigan desde hasta allá. Oh, ya te empiezan a perseguir, wey, aquí. ¡A la mierda, wey! Son un chulo. Espérense. No, hombre. ¿Y estas pinches balas pedorras? Según que más daño y que la verga, wey. ¿Qué pedo? Uy, para el otro lado. Para el otro lado. Bueno, y así van a salir culeros de una vez, ¿no? ¿Cómo cruje bien loco esa madre? O traigo la linterna. Con razón dice que está muy brilloso. ¡Brioso! ¡Brioso, wey! ¿Será hasta allá, wey? ¿Será para allá? ¿Qué? No sé de qué lado. Es de este lado. Ahí brilla, ya lo vi. Déjenme ver si no falta nada, ¿verdad? Ok. Mmm, a este juego le encanta ponerse retitos medio pendejezcos, ¿verdad? Nada más medio. No. Vámonos. ¡Vámonos! Ya acabé el nivel, supongo. Sí. Mi contación del nivel, 250, ¿no? 312, buena. Secretos encontrados, 9 de 11, también buena. No sé dónde están todos los otros secretos, ¿eh? Muertes 1, enemigos eliminados. ¿Dónde están? Cristales encontrados, 1 de karma. Conseguido, 87%. Muy bien. Logros 2. Vamos a continuar Levan Dürries. Que todavía no se nos acaba el time. El time square. ¡Ey, güey! Como que no dormí chido en la noche. Para activar la linterna. Este nivel se ve que está bien, locochón, güey. Capítulo 14. Iba a decir capítulo 4. Me bastará con eliminarte aquí mismo. Gracias. Creo que ya es el último capítulo. O es este y otro ya. A la mierda. Se ve bien chafa este pedo. Oigan, me puedo lanzar a la mierda. No, ¿verdad? Se ve muy sobrepuesto. Y las montañas se ven como de hierro, ¿no? Esto es como de metal. Que loco se ve. Genial. No me acuerdo que la Yakuza tenía un B-team. ¡Órale, vergueros! Hijos de la madre. ¡Ah, no mames! ¡Boom! No mames, no le hice nada. Oigan, ya, ¿no? No mames, no hacen más daño que nadie. ¡Oh, hombre! Estoy cortando a estos chicos como un sorda de samurai a través de la carne y la carne. Aproximadamente así, en realidad. Carne y huesos. Nada más le doy hasta donde alcance el aire, güey. Limpiamos la catanita de sangre, ¿va? A huevo. Oigan, no manches. Ellas hacen más daño que los demonios, güey. No era con el pez. Ahora no. Oh, dinero. Típico. ¿Y esto qué pedo? Ah, ok. Es para abrir ahí. No seas mamón. Casi la cago otra vez. Mira estos güeyes. ¡Ja, ja! No mames. Hermoso, hermoso. Otros no les puedo agarrar. ¡Qué casualidad, verdad! Ahí está. No tengo ni que presionarle la E, güey. Solito agarra el pedo. Oigan, ¿y abajo qué pedo, eh? No hay nada. O sea que este güey Zila es el güey del principio. ¡Qué locochón! Eso sí que no sabía, eh. Ay, qué pendejo. No la tengo cargada un arma esta, güey. Más culeros, ¿no? Más pinches yacuzas. O sea, ya veo algo brilloso. Las campanitas, eh. Eso se me hace poco común. ¿Qué pedo? ¿Son hombres demonio o qué pedo? Sí, güey. ¡Ah, no mames! Cabón, hijos de puta. ¿Qué pedo aquí me está dando? Hasta cómo hablan, ¿no? Esos güeyes hablan raros. Esto se me hace algo como un easter egg, eh. Ya le dieron una campanita, ¿vieron? ¡Ah, cómo mames! ¡Ah! Dale, güey. Sí, se me hace como un easter egg esto, eh. Pero de a madres, güey. Se me hace este pedo. No sé qué haya que hacer con esas campanas, pero neto, se me hace muy, muy easter egg. ¿Qué pedo, güey? Ahora son hombres demonios superdotados por Scylla. ¡Qué locos! ¡Ya había un secreto! ¡Ya había un secreto! ¡Tururu! Próxima estación. ¡Ethiopía! Yo esta armadura no la puedo jalar. ¡Ah, no! Es una estatua de piedra, güey. Pendejo. Ahí la llevamos, banda. ¡Bárrala, güey! No hay nada. ¡Oh! Está bien loco este pedo, güey. Pero loco de a madres. Aquí voy a enfrentar a Scylla. Bueno, que no sea más Zoyla, ¿va? No sea Zoyla, comadre a Juta, más... ¡Ah, qué hermoso, güey! ¡No mames! ¿Puede haber viejas de esas invisibles o qué? O Conejos Cogelones. O de todo, cabrón. No mames, yo no traigo balas de esta madre... ...por estarle pegando a esas chingaderas. Y comienza el desmadre. ¡Qué verga! ¿De quién es donde...? ¡Ah, con razón! ¡Ah! ¿Sabes qué? Es que no. Es una mala idea. Hoy es un buen día de morir. Para ti. ¡Bum! ¡Ah, güey! Ya brincan bien, loco. Cárgale rápido, padrino. ¡Pum! No seas mamón, no le dio a nadie, güey. ¡Quítate, quítate! Quiero karma, quiero karma, karma. Quiero, quiero puntos, güey, de aquí. ¡Pum! Ok. Bien putitos desde atrás. ¡Espérense! ¡Ah, desatorate, pendejo! ¡Oh, idalo! Eres una bestia, güey. No mames, caminando pasas, pero corriendo eres un imbécil. Dale. La goma a los dos. ¡Boom! Bonificación, bueno. No fue mucho como esperado, pero peor es nada, ¿verdad, banda? ¡Bandiurris! Hombre, güey, está muy perro este pedo ya. No mames, haces más daño a esas güeyes que nadie. A ver si hasta ahí atrás hay algo. ¿Qué pedo con las puertas acá? Ese pedo japonés ya no lo tenía, güey. ¿Por aquí? ¿Por aquí? ¿A qué la goma, güey? Ah, 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 ya te vi, ya te vi. Muchos jaulas enormes, ¿para qué, güey? O son como para curtir pieles esas madres, no sé, güey. ¡Pum! Se le cayó la cabeza. No es por este que está aquí, ¿no? Actualmente no se rompe, ¿verdad? Ok, si es armadura es por algo. ¿Sí o no? Ay, no mames, ahí vienen más culeros, güey. Sí, me la pelan, ¿eh? Pero va a ser un poquito, cabrón. No mames, en la cabeza no le pasó nada. ¿Ya no? ¿De dónde en paz? Ay, güey, asías, ya pelean más chido y todo el dedo. A ver. Primero a estos pendejos que hay como chingan. ¡Bum! Headshot, bitch. Ok. Llevo como... Tres mil, ¿no? De karma, más o menos. No, no es cierto. No llevo tres mil, güey. Llevo menos. Debo llevar menos. Yo nada más he encontrado esos easter eggs donde hay una vieja bañándose. Del anime anterior, ¿verdad? De antiguo. Oigan, y... ¿Dónde está el otro, güey? Faltan... Faltan dos. Faltan dos ellos. Uno ya sé dónde está. Pero miren, el otro no está ahí, güey. A ver. ¿A qué voy a caer? Flipa, la voltereta. Y le valió pene, güey. Ah. ¿Aquí qué pedo? No, pues quién sabe, ¿verdad? Va a estar por acá atrás, ¿no? ¿Dónde estará el otro? No sé dónde está el otro. Va a estar en una entrada, güey. Aquí me van a hacer enfrentarme, no, hijos de puta. Un montón. Una bolita de cabrones. Espérate, no hay pedo, cabrón. Tú eres la leyenda aquí, todos los hombres. No sé para dónde sea, güey. Falta uno. A lo mejor está allá, ¿verdad? A lo mejor, quién sabe, güey. Luces azules, güey. Nunca lo había pensado. Se ve bien bonito, güey. Bueno, normalmente son las naranjas rojas, ¿no? Mira, güey, aquí estás. Y con este... Ah, vi algo que brilló. Dinerito. Y con este terminamos. Terminamos. No. Sí. No hubieran dado más de esos. Ah. Ah, escuché algo raro. Bueno, pues ahí vamos, ¿verdad? Ok, ¿y un superjefe o qué pedo? Lo Wang. Hijo de la goma. No va a estar fácil. ¿Ya vieron? Este güey que está roidillado. Qué pedo. ¿Tienes realmente esperanzas de derrotarme sin la ayuda de este... Ho Chi? ¿Puedo hacerlo de fácil manera? ¿O podemos hacerlo de... ¡Vamos ahora! ¿Un hombre como tú? ¿Te mereces un pequeño espectáculo antes de que se despegue su última respiración. Deberías tomar este acto en la calle, Zilla. Estás matando en Vegas. Estoy contento de matarlo justo aquí. Gracias. Ah, qué bien, no sabía. Ponlo al revés, Zilla, huevo. Ey, no tiene pito. No es que sea demonio, ¿verdad? Escucha como que vienen güeyes. Miren como que se quedó eso bogeado ahí. Qué chale, nomás. Qué chalado. Típico, típico. Miren galleta. El sexo es como jugar a las cartas. Si no tienes un buen compañero, será mejor que tengas... ...una buena mano. ¡Ja, ja, ja, ja! Está bueno, güey. Ese sí me gustó. Por chaquetero, güey. Por chaquetero, güey. Si no tienes un buen compañero... ...chaquetátela. Bien sabroso. ¿Verdad? Puta, aquí va a estar... ...muy extraño. Puta, genial. No me lo esperaría jamás, güey. Esto está loco, eh. No, ¿saben qué? Voy a guardar la... ...la madre esa, güey. No seas mierda. Oye, me dice que es por allá... ...pero déjame ver qué hay aquí, güey. Ok, allá arriba. Tientos, güey. Eso es de lo que quiero, güey. Y esa caja de metal está ahí puesta... ...para que te bajes sin hacerte daño. No, pero... ...che juego pitero. Bien. Ya vamos para los 4.000 otra vez, banda. Para ponerle algo más poncho a otra arma. ¡A la mierda! ¿No estás mamones, en serio? Sí, güey. Fuck you. No, mames. Ya valió verga. Güey, ¿cómo me dio? Si pegó para el otro lado. O sea, ¿acá hay espacio? Sí. Ja, ja. Mató a su compañero, ¿vieron? ¿Qué pasó, carnal? ¿Se está doliendo? ¿Qué pasó, carnal? ¿Se está doliendo? Bien. Esto es más bueno de bajar la vida, así que no importa mucho, va. Este pedo. La pinche metra, güey. Aquí me hace falta un chingo y yo no tengo balas. ¿Aquí qué pedo? Mamen, esto es un pinche laberinto Tipo Dungeons and Dragons Bien loco, cabrón Pero bien loco Ey, ahí faltó algo Es que yo, si había algo ahí o no Putas 96 balas, güey ¿Por qué no me dan más de 180 en 180? Se ve muy verde Se ve hermoso Pero da miedo a la vez Te puedo comprar balas Con el barro que traigo, eh, sin pedo Pero Creo que eso no sería lo correcto Panda, no sé ni cuánto llevo grabando ¡Ah! Vas a darle unos 10 minutos, ¿va? Unos 10 minutitos que ya se me fue el pedo Ah, sí, puedo pasar viento Pinche escopeto No, no, güey Ey, qué pedo Pongo que es por acá, ¿no? Ok Aquí se arma el desmadre Siempre que carga así Salgo un desmadre ¿Qué es ese ruido? ¿Cuál ruido, güey? Si hay un ruido significa que hay alguien ahí arriba, güey Y si hay alguien arriba Oh, miren ahí está esa madre Fuck you Sí, se escucha como de almas, ¿no? Genial, güey Ah, güey Hombre, bonito Hermoso, güey Vamos a ponerle de una vez, ¿no? Vamos a ponerle Jorge al niño Piscina de serenidad Al meter sobre el agua Serena El adepto comparte Que es a la más fuerte La sumoción No tengo importancia Cuando se bomba la mano Al cuadro aquí A lo mejor se puede afectar A los enemigos Trampa de agua Aquí tiene combo Esta técnica básica Emano energía Aquí con tanta potencia Que al levantar el terreno Sobre el que están todos los enemigos A su paso Afecta a todos los enemigos Ah, pero es la Ya sé cuál es Ya la tenía Trampa de cois Cuando la persona que domina Esta técnica alcanza La cascada final En sus meditaciones El tiempo se detiene La duración máxima De efecto flujo 6 segundos Pues les diré, ¿no? Curación Ya las tengo todas Bien Piel de hierro Unión del dragón El kit rodea El adepto Bloqueando el daño De todas direcciones Ahí está locochona, ¿eh? Piel de hierro Esta según yo Ya se la había puesto Con la práctica Consejo de perfección Bloquea los ataques entrantes No puedo No puedo No puedo Y vamos a ponerle A ver, espérame Déjame ver ¿Qué más hay? Onda expansiva Me falta una, ¿no? Hombre, me faltan varias No, ha sido Faltan dos Flujo Falta una Dos Tres Faltan cinco Hasta el momento Cinco, güey Cinco Seis Faltan seis Siete Faltan siete, güey Ya nada más Pues unieron el dragón, ¿no? ¿Cómo ven? Y así vas quedando Todo pinche tatuado Así como dice Don Cheto ¿Por qué te tatuates? ¿Por qué te pintates? ¿Ya te desgraciates? Stupid for us ¡Ay, no mames! Ay, güey Hasta me espantó Hasta brinqué Eso es error del juego, ¿eh? Eso sí es Una mamada, güey Y me van a dejar Donde está el pinche Pendejo ese Grandotote Me lleva la ñonga Eso fue un error del juego Este no fue mi error Y no, no fue la curiosidad, güey Acuérdense que aquí te esconden todo Entonces tienes que checarlo Todo, güey Así que no No fue mi colpa Una torreta me lleva Si hay una torreta Es por algo Pinches voladores De papá ¿Es en serio? Fuck you Flujo, curación Protección Unión del dragón Listo Vámonos A la chincueta Si vamos a guardar aquí, güey Porque No puedo creerlo Polines Güey ¿Qué pedo? Está poniendo para moverse Y no se movía Deja que Ah, ahí hay algo raro Ese es un bug También Escucho algo extraño Hasta ahí hay algo azul Oh, ahí está la susurradora ¿No? ¿Ya vieron? Ah, genial Zona de juegos Digo, ya me aburrí de jugar Este pedo, ¿no? Vamos a echarnos Mejor vamos En vez de jugar Shadow Warrior Vamos a jugar Shadow Warrior ¿No? No, man Serio Sam De antes, güey Ah, mam Aquí debe estar el Zilla Y aquí me la va a aplicar Ojeta, ese cabrón Vientos, güey Vientos Ay, no mames Si se la mamo, eh Mucho juego ¿Qué pedo hay ahí? ¿Cómo entro? Hay un secreto ¿Por qué te tatuatis? ¿Por qué te pintatis? ¿Y ya va a empezar el desmadre? No los veo No los veo ¡Ya te vi! 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 ¡Pinche de puto! Que nada más sea uno Please, please, please No mames No le di Pero ni a putazos, güey No, 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 no No mames Que puto mal Tino tiene esta chingadera, güey La ponte con un lado y te da para otro No, 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 no No mames, ¿es neta? Como a tres les di. Se escucha más música, pues entranle, vergaros. Ay, wey. Ay, wey. Espérate, ¿qué pedo? No mames, ¿es en serio hasta que mate a todos? Ya los vi, hijos de su pinche madre, wey. No mames, ¿cómo tantos huesos pueden durar tantos pinches putos? Se ve como que te salgas de locos, padre. Había visto algo. Ey, ¿dónde está? No hay nada, ¿eh? ¿Hay algo ahí? Ah, tenían cadena las otras entonces, wey. Por eso no las podía abrir. Bueno, ahorita vamos a ver. 130 de vida, genial. No. 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 Con razón, wey. Yo decía, ¿qué pedo? ¿Por qué no puedo abrir ahí? Tiene una pinche cadena. Oye, esa no tiene cadena. A la mierda, wey. Para que había que explotar eso. El azul y el rojo está hasta ahí arriba y me van a salir voladores. Dice que está la suturradora. Se ve el trasero, carnala. El trasero sensual. Y ahora sí vamos para arriba. Ya está más rápido el pedo, ¿eh? No seas mamón. Qué pedo, wey. No, no. No me bajó nada, wey. No me bajó nada, wey. Cientos balas de la metra. Esas me van a servir un chingo, wey. Secreta bien. Se lo agarró porque, hijo de la coma. Ah, sí se lo agarró. Jeje. No, pero la espada... Bienche shurikens ya no sirven mucho que digamos. Pero la espada es otro pedo, wey. ¿Qué es por ahí? Vi otra cosa que brilló. Extrañamente loco está el todo este pedo, ¿eh, banda? Pero ahora sí van de U-Riff. Hasta aquí voy a dejar este episodio. Espero que les haya gustado. Nos vemos en la próxima con Masha o Warrior. No olviden suscribirse y compartir. Nos vemos. ¡Hasta la próxima!